La ciudad de Nueva York vive un tiroteo casi a diario según reportes policíacos. La violencia armada empujó a la administración estatal a expandir la llamada Ley de Bandera Roja, que permite a la policía e incluso a doctores y a profesores obtener una orden judicial para que se les confisquen las armas, aunque hayan sido obtenidas legalmente a quienes presenten una conducta riesgosa. Ahora hemos hecho más fácil la obtención de una orden de allanamiento y la incautación temporal de armas peligrosas de alguien que se considera un riesgo extremo. Más de nueve locaciones con altos índices de tiroteo son objetivos primordiales de las autoridades. La nueva legislatura también restringe la compra de armas a personas con síntomas de que puedan representar una amenaza pública. Cansados de lidiar con el peligro en las calles, algunos residentes de la Gran Manzana incluso abogan por normas más rigurosas. Para mí no se puede andar cargando armas aquí en la ciudad. Este no es un rancho donde tú puedes llegar a ningún lado de Nueva York para mí. Nueva York lidera al país con leyes más estrictas en cuanto al porte de armas. Hace apenas unos días el alcalde Eric Adams ratificó la protección de zonas libre de armas en Times Square y otras áreas sensibles de la ciudad. Se me hace más seguro que no tengan armas las personas, sobre todo con una población ambulante tan grande como es Nueva York. El Estado también triplicó el presupuesto para la lucha contra la violencia armada a 227 millones de dólares, fondos que las autoridades esperan contribuya al declive del peligro con armas de fuego. Ángela González, Voz de América, Nueva York.